Otro 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 ¿Afueras acá? Sí Otro 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 Maps Otro 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 Utilon El Otro Just ¡Apá! ¡Apá! ¡Ema! ¡Ema! ¡Apá! 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 ¡Mata! ¡Shh! ¡Ayadshem! ¡Omer está durmiendo! ¡Shh! ¡Shh! ¡Yi! No fue Omer? ¡Yi! ¡Troquí! ¡Yi! ¡Laila to! ¡Te volto a la cama nueva? Vamos a ver si puedes bajar de la cama, Pichu. Tom, vamos a lo de safta ahora. Hay que no ver lo de safta. Vamos a poner zapatos. Bueno, bajar de la cama y ponemos zapatos. Fíjate, Dios mío. Chau, chau, chau. Chau, enigma la cama. Chau, enigma la cama. Dale. ¡Cola, cabrón!